El día de hoy nos propusimos a rankear todas las 16 canciones de Hasbeen Hotel y como podrán ver fue una tarea bastante complicada Estoy loco Por eso quédatres al final del video para que veas como quedó nuestro ranking Al prelip Odio a la opinión, no a la persona, el directo Vamos con las canciones A happy day in hell Creo que me parece una buena canción, me pareció muy buena canción Ponme entre buena y me Ya empezamos Ponle, está bien Está bien De una vez les digo a Félix que yo sí soy, yo soy la Lolita Cortés ¿El hijo tiene una cámara? No puede haber algo más simple que una canción de Paulina Rubio y te estabas ahogando Hell is forever, uff Esta, no sé si ponerla en God o hacerla en una semigod Pero está muy buena esta canción, me gustó un chingo Creo que vamos a ponerse en mi God nada más porque no me comprometo Pero está muy bien Me gusta mucho el personaje de Adam y su canción Mira, voy a hacer una Y dale con eso Ponle aquí medio God Ah, ok Medio God porque lo que está chido es la parte de Adam Lo de Charlie Entonces es la mitad de la canción lo que está bueno Entonces para mí, acá En God pero que ya luego legan y no traes, dícenme Sí, sí, yo también creo que, ah, la vamos a poner así Uff, pómela en God Está en God, ¿no? God Está viva Es de las mejores canciones Superada por otra masía O sea, este es el segundo lugar, güey Ah, it's that with sorry Miren, es sirpechos, pero Lo voy a poner La pongo buena nada más por sirpechos La neta nada más por sirpechos Razonable Ah, yo La madre Ay, ya no sé dónde ponerla Cuál poner arriba o abajo, güey Ah, es que las dos me gustan por razones diferentes que no puedo comparar Creo que me gusta más esta Me gusta lo dramático que es el pencho Es como, sorry Pero la otra está muy buena también A ver, la de Carmila y la... Y Baggy ¿Eh? Sí, ¿no? ¿No es Carmela y Baggy? No, Velvet, güey Ah, sí, sí Ay, es la maldita Respectless Ay, es que me c***a a Velvet, güey Que conmigo somos 10 Y la canción es 90% Velvet Pero es Carmila La voz de Cestial La neta la intervención de Cestial está bien chida, güey No podemos actuar sin inteligencia El vato que pone las mujeres abajo Es que... Es que me c***a a Velvet, pero Carmila, güey ¿Qué hago? A ver, tú primero No, pues yo quería que tú primero, güey Porque no sé muy bien dónde ponerla Me gusta su ritmo Está muy pegajosa Y todas estas como que siento que las pongo en el mismo lugar La verdad, ¿eh? Tal vez la pondré aquí porque, pues, está más movida Pero realmente todas están en el mismo lugar Estas tres canciones para mí Árbal, muy buenos Un gran cambio Félix, pues aquí claramente estoy en un conflicto Donde no me puedo partir a los dos Pues mira, la voy a poner en está bien Por Carmila Y arriba de la de Charlie La siguiente canción Whatever it takes Está chida, güey O sea, esta canción creo que en primer momento cuando la escuché No se me hizo tan buena Pero son de esas canciones que creo que si las escucho una y otra vez Con tres escuchadas más ya me va a gustar mucho, güey Deja que como se gustó un chingo La verdad, yo unas baladitas de Hasbien Si es como No mames Pues yo creo que la pondría abajo de la de Belved Porque, o sea, igual es Carmila Entonces, uff Ajá Pero es baladita ¿Y la de Surry está más arriba? Sí, por sí, French Ok, 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 está bien Esto es de nuevo personajes, la neta, para mí Ok, ok, ok No, mames No Canción, canción, eh La que se viene Poison Está muy buena, esta pinche canción ¿Qué tal, güey? ¿Cómo hice una canción tan buena? Hasta arriba Pumela hasta arriba, güey Qué mierda No, o sea, pues qué No hay forma, no hay forma Está muy, muy bien Está muy, la mejor hasta el momento Hasta el momento de estas, la mejor, güey No, no, no ¿Qué decir, güey? ¿Qué decir? Pinche video musical Ritmo Música Ritmo Letra Temas Temática, ¿no? Por todos lados te llega esta canción Visuales, güey Sí, no, no Está bien por todo La dirección, todo Todo está perfecto esta canción 10 de 10, digo Ah, esa que viene también está chile Siguiente canción Loser, baby Ya Está muy buena esta canción Está muy buena Póngela abajo de Poison Ah, la Así, God Abajo Por encima de la de Anastor Sí, sí Oh, lo bordo Está chilísimo La de Vox Está buena Para echarle la ajo y así I don't know, güey Yo sí la pongo en semigod Porque también siento que está súper buena La neta me gustan más estas Que están más movidas O sea, sí A nivel de mensaje está muchísimo mejor que Pues sí está rozando Poison, güey A nivel de mensaje, ¿no? Sí, a nivel de mensaje Pero también aprecio mucho la parte musical Y eso está más movidas Pero está muy buena esta Tengo el pez de mi lado Ay Pues estos tiros ya me di cuenta Que es Fun a mí Y alabar a Ellie Ya me di cuenta, güey ¿Qué? ¿No pueden hacerme esto a mí? ¿No saben cuánto he sacrificado? Solo digo la verdad Ah, bueno, bueno Pero la que viene, eh La que viene, la que viene, güey Hell's Greatest Death Ay, güey Esta pinche canción No se puede, güey No, es demasiado épico, güey Pinche Mimsy Y Mimsy, tal vez si le bajamos unos puntos, eh Igual Mimsy es la que me va a ayudar A poner la boca de Poison Yo sí God a la onceada potencia Sí, uno a la onceada O sea, este es Trascendió God, güey Esta canción para mí trascende God, güey God a la onceada potencia Está muy bejante Lo lamento, no puedo, güey Está muy bejona, güey Ay, no sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué hago, Chad? Poison está muy buena también Es que, o sea, es que Poison tiene más puntos Mira, mira, mira Es que Poison Poison Po-po-po-po-po-tú Que Poison Oye Estoy intentando ser coherente Él y al borde de la funda Mira, apunto que Poison tiene cinco puntos Y esta tiene cuatro puntos Pero Estos puntos están muy altos Pero están en mayúscula estos puntos O sea, que llegan a un quinto, güey O sea Sí, está en mayúscula Estoy loco Ay, Dios mío Sigue tu corazón, Meli Poison No, la es Lucifer, güey Ah, ¿sigue tu corazón? La es Lucifer Lo intenté, Chad Lo intenté Lo siento Ya está, el irruín Te dije Es que ni Mimsy Ni Mimsy le quita puntos Sí, la neta es lo de Mimsy Pero Intenté Intenté engañarme con eso Pero no More than anything Está buena, está buena Estoy entre O sea, no sé si ponerla Creo que la voy a poner aquí Creo que la voy a poner aquí O sea, me gusta mucho el More than anything Creo que sí, creo que sí Lo único es que Lucifer se desarrolla bien rápido Sí, está, está bonita No, sí, está bonita La frase principal es tan poderosa Exactamente, Alex Mira, está bonita Nada más la pongo abajo De la de Sir Pensions Porque la neta me da envidia Que Charlie sí Arregló sus ad issues Y yo todavía no No, Elia Tu opinión es más funable En este directo, eh Lo siento, lo siento Lo siento Pero los ad issues ganan Welcome to heaven Sí parece como de Tron, ¿no? La p*** La pinche canción Como que pop Así toda Que no es que las canciones de Tron Están malas No, no, no No, pero O sea, no suena a Hasbeams Pues no suena a infierno No suena a infierno Sí, no suena a infierno Sí, creo que un me Creo que un sólido me Un merecido me Queda bien Sí, sí, estoy de acuerdo Está como de Ahora, ahora Ahora, la que viene La que viene La que viene Esta canción Es otra cosa Es otra historia Esta canción Esta canción Está muy God también, güey Creo que nada más Abajo de Poison Porque Poison Está muy O sea, está casi Como Insuperable Pero está Es muy injusto Es muy injusto compararlas A ver, yo ¿Dónde la pongo? Sí, sí, está muy buena Sí me gusta mucho Pero personalmente Me gusta más la temática De esta Uuuu Gusta Por la temática Por la temática Del perdedor Y todo eso Sí, o sea Siendo que es un mensaje Muy importante Ajá El que dice esta canción Entonces nada más Por eso la ponga Ok, ok, ok Por si una buena opinión Finalmente Después de dos horas Ya una buena opinión Dice Al for love A ver Yo y los codependientes A ver Conflictuado No sé si ponerla En semigod O en muy buena Despediendo al frevo La redención De alf Es que se me olvida Tengo mala memoria Tengo mala memoria Nada más me quedo Canas impresiones Y ya No sé Yo creo que la dejo Muy buena De momento Pero no estoy Pero está muy buena De verdad muy buena Lo que es muy buena O sea No se vayan Es muy buena La que buena Un poquito tarde Después de cuatro Y los sentí Veo un momento Por acá dejaste De ser alfi Y pasaste a ser alfredo ¿Eh? La f*** Ok, ok Pues Está bien No, no puedo No puedo Ahí Ok 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 Está bien Está bien O sea No está Digo La del cielo Tal cual Está bien Está bien Está bien Está bien Sin go No, bueno tampoco Vamos a curaflex Creo que está mal La etiqueta No llega al resto Pero no está mal Sí, yo también Opino lo mismo No está No le llega Pero no siento Que es una mala canción Es entretenida More than anything Reprise Ah, está muy coqueta Está bonita Está bonita Está muy coqueta Está muy coqueta Esta Ay, también Lo puse encima Esta Uf Está muy buena Ah, está bien Lo voy a poner aquí Pues sí, es que es un reprise La neta Está Pero está bien dulce Está dulce Está lindo Sí, pero están chidas Estas canciones Ok, está bien también O sea, creo que me gustan como los reprises que tiene Pero no sé si lo subiría como que a muy bueno como tal También me gusta que aparezca Vox Me gusta que aparezca el Alastor Y también está chida porque pone el status, ¿no? De los personajes Sí, pero no sé, güey, creo que sí la Tal vez la pondría aquí Tal vez la pondría aquí, la neta Yo la pongo Tal vez la subo Uy, ¿por encima de Happy Day in Hell? Por los reprises Eso sí, ninguna está O sea, nada más una me, güey Yo creo que está bastante bien, ¿no, güey? Sí, la neta sí Está muy chida Una canción me nada más Está muy coqueta, güey Qué buena música, güey A ver si la temporada 2 está igual de buena, ¿no?